En primer lugar, trabaja la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es un proceso mental que nos permite adaptarnos a los cambios, tolerar errores y sobre todo nos permite crear diferentes alternativas ante algo. Estas alternativas vienen dadas por un enfoque diferente de una realidad. Por ejemplo, en vez de ver las dualidades del blanco y el negro, la flexibilidad cognitiva nos permite ver los diferentes grises que hay por el camino. El gris oscuro, el gris claro, el gris muy claro. Si rompemos rutinas y hacemos otras cosas nuevas, estamos trabajando la flexibilidad cognitiva. Así vemos diferentes posibilidades a una misma cosa. Recuerda que tu perspectiva ante las cosas no es la misma que quizás para otra persona, ya que esta depende de la experiencia y las vivencias que cada uno ha tenido en la vida. ¿Qué más puedo hacer yo para gestionar la incertidumbre? Pues bien, vivir en el presente. Hacerse consciente de los pensamientos que tenemos, tanto del pasado como del futuro, y dejar un tiempo en nuestro día para pensar tanto en nuestro pasado como en lo que nos preocupa del futuro, como por ejemplo, cuándo podremos volver a ver a nuestra pareja, cuándo podremos volver a ver a nuestra familia. Entonces, dedica un tiempo en tu día a estos pensamientos, pero no todo el día. El resto del día intenta vivir en el ahora. Algo que puede ayudarte a conseguir esta tarea es el mindfulness o atención plena. ¿Qué más podemos hacer para gestionar la incertidumbre? Gestionar las emociones y los pensamientos. En primer lugar, para gestionar las emociones, lo primero que es muy importante es pararse, respirar e identificar qué sentimos, qué siento, para después poder gestionarlas. Si no sabemos lo que sentimos, no podemos hacer nada con ello. Todas las emociones son útiles y aprender a escucharlas, como os digo, nos ayuda a gestionarlas. Todas las emociones tienen una función y una utilidad. Por ejemplo, cuando estamos tristes, quizás ahora, si la incertidumbre se llena de tristeza o se llena de enfado, esa tristeza puede que haga que llames a un ser querido o que hagas una videoconferencia con alguien a quien quieres o a quien echas de menos. Por otra parte, si estás enfadada o enfadado, puede que hagas algo por cambiar la situación, si hay algo que puedas hacer por cambiarla. En cuanto a la gestión de los pensamientos, debemos plantearnos que los pensamientos relacionados con la incertidumbre son en una mayor medida pensamientos automáticos. Y por tanto, debemos reflexionar sobre ellos. En primer lugar, debemos pensar si esos pensamientos son veraces. ¿Cuánto creemos en estos pensamientos? ¿Cuánto de nuestras conductas o de nuestra vida están volcados a confirmar esos pensamientos, quizás? Y por otra parte, ¿qué evidencia tengo yo de pensar que eso es cierto? Por ejemplo, si leo en fuentes oficiales la realidad de la situación, del confinamiento, de cómo avanza la enfermedad, y evidencia para creer en esos pensamientos, que quizás la semana que viene siga en la misma. Por otra parte, si mi pensamiento es que nunca más voy a volver a ver a mi pareja, quizás tengo que plantearme si esto realmente es real. ¿Cuánto creo yo en este pensamiento? Quizás por pensar en esto, esta semana ha llamado menos a mi pareja. ¿Qué evidencia tengo para pensar que no voy a volver a verle? Lo han dicho en algún medio oficial, no se puede saber. Y por tanto, es un pensamiento que debemos reevaluar. También es muy llamativa la relación entre la necesidad de control y la incertidumbre. Reflexionar sobre cuanto más necesidad de control tenemos, menos toleramos la incertidumbre. Todo aquello, por supuesto, que se escape de nuestro control, nos genera incertidumbre y por ello nos puede costar más gestionarlo. Y por último, ¿qué más puedes hacer para gestionar la incertidumbre? Planteate si puedes cambiar algo de la situación actual. Si puedes hacerlo, hazlo. Haz cosas diferentes y evalúa los resultados. Comprobarás que en muchos momentos hacer cosas diferentes puede resultar muy fructífero para ti. Si no puedes hacer nada para cambiar la situación, aceptar situaciones y vivencias también es parte de la vida. Quizás con las recomendaciones que te hemos dado en este vídeo podamos ayudarte en ello.